la historia se escribió así de julio de 1961 fundan la federación de estudiantes dominicanos un día como hoy en 1961 un grupo de estudiantes se reunieron en la explanada frontal del edificio doctor de pilló para dejar fundada la federación de estudiantes dominicanos en el acto celebrado cuando todavía el país estaba bajo el control del trujillato hablaron los estudiantes armando hoffelman luis eduardo delgado jose eugenio villanueva y rafael albujer fungiendo como maestro de ceremonia víctor de camps la fe se convirtió de inmediato en un puntal poderoso en la lucha contra los remanentes del trujillato y desde entonces ha escrito una larga historia de coraje y sacrificio que comenzó cuando hoffelman dijo vengo a hablarles de libertad un día como hoy eso sucedió hace ya mucho tiempo pero para que no se olvide lo recordamos un día como hoy porque la historia se escribió así y y y y y y y y